Esta mujer es Hailey Will y su testimonio como vecina fue uno de los más importantes para orientar las investigaciones policiales acerca de nuestro caso de hoy sucedido en Inglaterra, Reino Unido, en el año 2012. ¿Cómo fue que un hogar estable y armonioso terminó convertido en escenario de una tragedia? Esta es una trama de amor, traiciones y un deseo vehemente de ser libre a toda costa. Los invito a que nos acompañen hasta el final de este video para que saquen sus propias conclusiones y nos dejen sus comentarios. El caso de Louis Evans Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Louis May Evans nació el 7 de agosto de 1979 en el seno de una amorosa y unida familia, encabezada por el padre Derek Bollen y su esposa Judith. La pareja tenía dos hijos, Lee y Mark, por lo cual todos recibieron con alegría a la única niña de ese hogar. De lo que fue la vida de Louis antes de los hechos, apenas encontramos algunas pinceladas. Cursó sus estudios de primaria en Frank First School, donde entabló amistad con otras cuatro niñas, Michelle, Loretta, Kelly y Emma. El vínculo entre las cinco chicas perduró a lo largo de los años, mientras cursaban estudios de bachillerato en Wolverley High School. Louis era reconocida como una jovencita divertida, cariñosa, extrovertida y siempre lista para ayudar. Según los comentarios de sus amigas, el rasgo que la caracterizaba era su disposición a hacer cualquier cosa para generar bienestar o felicidad a cualquier persona. Fue por esa época cuando Louis, de 15 años, conoció a Alan Evans, que ya pisaba los 18. El jovencito, que también provenía de una familia unida y bien establecida, era hijo de Keith y Sue Evans, quienes tuvieron a otro niño llamado Barry y a dos niñas, Tina y Kim. El amor entre ambos jóvenes floreció. Alan era un chico amable que se comportaba como un caballero, pero al mismo tiempo era amoroso y divertido. Desde entonces, se volvieron una pareja inseparable, y como consecuencia lógica, unos años después decidieron contraer matrimonio para formar su propia familia. Ya para ese momento, Louis se había convertido en enfermera, y Alan trabajaba como soldador en la empresa Egbert H. Taylor, de Droidwich, que se dedicaba a la fabricación y reacondicionamiento de bidones de acero y recipientes similares. Tras pasar la primera etapa consolidando la relación y estableciéndose económicamente, la joven pareja comenzó a buscar lo que faltaba para tener una verdadera familia, los hijos. Pero ese objetivo del joven matrimonio no resultó tan sencillo. Louis y Alan pasaron tiempo intentando un embarazo natural, y al no lograrlo, consultaron con los médicos, quienes les confirmaron que, con los métodos convencionales, no lograrían la gestación deseada. Pasado el trago amargo de esta dura realidad, la pareja buscó soluciones, y la fertilización in vitro, al parecer, era lo más adecuado. Con la ayuda económica de los padres de Louis comenzaron el tratamiento, pero fueron tiempos difíciles, pues los primeros intentos no lograron el éxito esperado. Con cada nuevo fracaso, las esperanzas de Louis de convertirse en madre se rompían en mil pedazos, y ella se cuestionaba a sí misma. Según las referencias, Alan siempre estuvo ahí para sostenerla y animarla, sacarla de las depresiones y motivarla para intentarlo nuevamente. Pese al esfuerzo financiero y emocional, finalmente, en el sexto intento, la perseverancia rindió sus frutos, y un día Louis recibió a su marido con la extraordinaria noticia de que estaba en la dulce espera. Y no solo eso, se trataba de un embarazo de gemelos. No hay informes de problemas durante la gestación, que fue seguida de cerca por los especialistas. Al término del proceso, dos hermosas niñas vinieron a llenar de alegría e ilusiones, tanto a los padres como a la familia extendida. Finalmente, el sueño se había hecho realidad. A los ojos de todos, Alan y Louis eran la pareja perfecta, con dos hermosas niñas y una repentina sorpresa. Pues, a solo cinco meses de haber dado a luz a las gemelas, y sin recurrir a ningún método de fertilización, Louis nuevamente estaba embarazada, y trajo al mundo a otra preciosa hija. La vida para la familia era buena. Los primeros tiempos, obviamente, resultaron un poco duros. Con el lógico ajetreo de la crianza de tres bebés, que realmente parecían trillizas. Sin embargo, no tuvieron mayores problemas, ya que Louis era una madre maravillosa, y junto a Alan, hacían un excelente equipo para atender a las tres pequeñas. Además, siempre contaron con el apoyo de sus familiares, y hasta de los amigos. La familia estableció su hogar en la ciudad de Kidderminster, en el contado de Worcestershire, en la región conocida como las Tierras Medias del Oeste. La localidad fue, en una época, un pujante emporio textil, internacionalmente conocido por la fabricación de alfombras, y por haber tenido entre sus habitantes algunas personalidades del mundo del espectáculo, como Robert Plant, cantante de la banda Led Zeppelin. En esta localidad, que era una conveniente zona residencial, eligieron ver crecer a sus niñas. Ahora las cosas debían estar bien, pero... Cuando las niñas alcanzaron la edad suficiente para ingresar al colegio, la vida se hizo un poco más sencilla. Louis y Alan, ahora podían disfrutar más de su relación de pareja, y de las amistades de ambos. Fue por esa época que conocieron a Amanda Chadwick, y a su esposo, Simon McHugh, que también vivían en la misma zona, y tenían dos hijos de 11 y 7 años, respectivamente. Sus casas estaban a escasos 5 minutos, haciendo el recorrido a pie. Amanda era asistente educativa en la escuela, a la cual asistían las niñas Evans. Algunas fuentes afirman que, fue precisamente en el ámbito escolar, donde ambas parejas se conocieron. Mientras otras aseveran que Alan y Amanda, se conocieron primero, precisamente en la escuela, a la hora de recoger a las niñas. Y más tarde, empezaron a pasear a sus perros juntos. De cualquier manera, lo cierto es que ambas parejas, comenzaron a frecuentarse, y no pasó mucho tiempo, para que establecieran una bonita amistad. Amanda y su esposo, eran invitados permanentes, a las tardes de parrilladas, o barbacoas, en el jardín de la casa de los Evans. Lamentablemente, la amistad entre Alan y Amanda, se hizo demasiado cercana, por decirlo de alguna manera. Así, más pronto que tarde, estaban inmersos en una tórrida relación de carácter íntimo, que los llevó a aprovechar cualquier momento para sus adúlteros encuentros. Por ejemplo, se citaban a la hora del almuerzo, en hoteles baratos, pero llegaron incluso al descaro de hacerlo en sus propias casas, cuando sus respectivas parejas no se encontraban. Por supuesto que semejante intensidad, pronto generó un cambio de hábitos en la vida familiar de los Evans. El amoroso esposo y padre, cuando estaba en la casa, cada vez pasaba más tiempo chateando en su teléfono. Por otra parte, resultaba difícil mantenerlo en el hogar. Salía con frecuencia, a cualquier hora, con la excusa de encontrarse con amigos, ya fuera para montar bicicleta, ir de pesca, asistir a partidos de fútbol, o cualquier otro pretexto que pudiera inventar. No pasó demasiado tiempo para que Luis sospechara que algo raro ocurría, pues era evidente que las cosas no estaban bien. Su marido ya no era el mismo. Las conversaciones entre ambos estaban desapareciendo, y el compartir las tareas de atención a las niñas también. No había hora o día en el que la mujer pudiera contar con su esposo, porque en cualquier momento, y con las más variadas excusas, terminaba saliendo de la casa con destino desconocido. Un día Luis no aguantó más, y se fue a la casa de una de sus mejores amigas desde la infancia, Michelle Macy. Estaba dispuesta a confirmar sus sospechas, y no le resultó difícil. Sabiendo que su esposo tenía una misma clave para todo en su computadora, la mujer accedió a la cuenta de teléfono de Alan, y su asombro no pudo ser mayor, al darse cuenta de que había centenares. Sí, centenares. De mensajes de texto enviados a un mismo número que ella, al principio, no reconocía. Siguiendo una idea que le dio Michelle, Luis introdujo el número telefónico en su propio celular, y la sorpresa no pudo ser peor, cuando constató que se trataba del teléfono de Amanda, la supuesta amiga de la familia. Como es lógico imaginar, Luis atravesó rápidamente por un mundo de sentimientos y emociones. Sorpresa, decepción, tristeza y rabia. De inmediato llamó a Amanda para exigirle explicaciones, y de manera frontal, sin rodeos, le preguntó si tenía una aventura extramarital con Alan. Al otro lado de la línea, la increpada se mostró horrorizada con la idea, y negó rotundamente que estuviera manteniendo una relación amorosa con Alan. Pero esa mentira evidente no hizo más que terminar de enfurecerla. Acto seguido, se fue a su casa, y comenzó a recoger sus cosas para irse. En esa tarea se encontraba cuando Alan llegó y quedó sorprendido por la escena. Preguntó una y otra vez qué pasaba y qué estaba haciendo. Luis, que seguía furiosa, no tardó mucho en responder, y le echó en cara que había descubierto su infidelidad y su traición, por lo cual había decidido tomar a sus hijas e irse de la casa. Alan se mostró desconcertado, no sabía cómo responder a la situación. Trató de balbucear algunas frases, procurando negar la acusación, pero su esposa no tenía la más mínima disposición de escucharlo. Y tras cerrar un bolso con ropa, se fue con las tres niñas. Pasaron unos días hasta que Luis se dio a las súplicas de Alan para reunirse y hablar. Como es lógico, la conversación fue sumamente tensa. Alan no tuvo más remedio que reconocer que había estado manteniendo conversaciones privadas e indebidas con Amanda, vía mensajes de texto. El hombre dijo que estaba avergonzado y reconoció que había cometido un terrible error. Un estúpido coqueteo, pero le juró a su esposa que las cosas no habían pasado de los mensajes de texto. Según él, jamás había tenido un encuentro carnal con Amanda. Y para parecer más convincente, anunció que de inmediato pondría fin a esa situación creada mediante mensajes y que para él resultaba intrascendente. Para Luis no era fácil. Una traición nunca estuvo en su mente, pero se trataba de su familia, del hombre que amaba y del padre de sus hijas. Con más calma, la mujer pensó que un error lo comete cualquiera y, tras muchos ruegos, accedió a darle una nueva oportunidad a su esposo, no sin la advertencia clara de que se trataba de la primera vez y tenía que ser la última. En los siguientes días, la actitud de Alan dio un giro de 180 grados y nuevamente fue el hombre amoroso y atento del cual se había enamorado así a 18 años y con el que había formado una bella familia seis años después. Luis decidió ceder y perdonar el desliz. Esperaba recuperar su matrimonio, como se dice en los votos nupciales, hasta que la muerte los separe. A medida que el tiempo pasó y al ver que su marido seguía actuando como el hombre que esperaba que fuera, Luis fue bajando la guardia, recuperando su habitual buen humor y disfrutando nuevamente de su amorosa relación. Por las dudas, Luis cambió las tarjetas SIM de su teléfono y el de su esposo, con la intención de hacer borrón y cuenta nueva. Y por un tiempo, fue así. Pero, según relató Alan, las cosas dieron un giro inesperado. El lunes 9 de julio de 2012, Alan se había quedado dormido en la sala viendo televisión y se despertó alrededor de la medianoche. Su esposa no estaba y él supuso que obviamente se había ido a acostar. El hombre se levantó del sofá, apagó el televisor y se dispuso a subir al dormitorio. Fue entonces cuando, al pie de las escaleras, encontró la peor de las escenas. Ante sus ojos estaba el cuerpo de Luis, que yacía inerte en el piso. Una cuerda para saltar estaba enredada por debajo de uno de sus brazos y en la parte alta, al inicio de los escalones. Había una tabla de planchar y una aspiradora, con su respectiva manguera desplegada hacia abajo por los peldaños. Alan intentó despertar a su esposa, pero ella no respondía. El hombre comenzó a gritar, no sabía qué hacer en una situación así, y corrió a la casa de su vecina, que era enfermera, en busca de ayuda. La mujer de inmediato se levantó y lo acompañó, pero cuando llegó a la casa de los Evans y examinó a Luis, se dio cuenta de que no tenía signos vitales. Le gritó a Alan que llamara a emergencias e intentó hacer maniobras de resucitación, pero todo fue inútil. Minutos después, el personal asistencial confirmó lo que la vecina ya sabía. Luis Evans, de solo 32 años, fue declarada fallecida en el lugar. Un accidente lo tiene cualquiera, ¿o no? Además de los equipos de paramédicos, como es habitual, funcionarios policiales se hicieron presentes en la casa de los Evans y, dadas las circunstancias, interrogaron al esposo sobre lo sucedido. Alan, aún en shock, contó que tras despertarse en el sofá de la sala, había encontrado a su esposa inconsciente al pie de la escalera. Luego, sin que ningún oficial se lo pidiera, explicó lo que, según él, pudo haber ocurrido. Señaló que seguramente Luis se enredó con la manguera de la aspiradora que estaba en la parte alta de la escalera y también con la cuerda de saltar que las niñas pudieron haber dejado en el área. Eso habría ocasionado la caída, pero no podía decir con exactitud cómo y en qué momento había pasado. Afirmó que solo unos minutos después de encontrarla y tras buscar la ayuda de la vecina, se comunicó con emergencias. La policía fue la encargada en la mañana siguiente de informar a los familiares de Luis de lo sucedido. Ese momento quedó grabado en la mente de Judith, su madre. Aún cuando a primera vista la teoría del accidente sonaba razonable, para los experimentados oficiales de policía había algo que no terminaba de cerrar. Las autoridades decidieron iniciar una primera ronda de averiguaciones básicas y apenas conversaron informalmente con los vecinos de los Evans para saber si habían escuchado algo extraño esa noche. Las cosas comenzaron a cambiar de tinte. Ya con un testimonio como este y el dato añadido por la vecina de que todo eso ocurrió cerca de dos horas antes de la llamada emergencias. Las autoridades decidieron profundizar más en lo sucedido y poco a poco fueron encontrando más cosas que no encajaban con el testimonio de Alan. Entre ellas destacaban las observaciones realizadas tanto por el personal asistencial que acudió para atender la emergencia la noche de los hechos, como por los expertos forenses que hicieron la autopsia al cuerpo de Luis. En primer lugar, el paramédico de emergencias al momento de llegar a la casa de los Evans notó el rigor mortis que presentaba el cuerpo de Luis. El rigor mortis, término que proviene del latín, se refiere al endurecimiento que se apodera de un cuerpo tras el deceso. Esto ocurre debido a un cambio químico en los músculos y provoca dificultad para mover o manipular el cadáver. Según investigamos, a una temperatura normal, este entumecimiento aparece a partir de las tres horas del fallecimiento, alcanzando su máximo nivel a las doce horas, pero puede variar por muchos factores, como la temperatura del ambiente al momento del hecho, el estado físico de la persona e incluso la causa del fallecimiento. En el caso de Luis, el personal notó que ya presentaba algunos signos de ese proceso, especialmente evidentes en uno de sus brazos, que estaba levantado en una extraña posición, con la cuerda de saltar debajo de él. Pero los estudios forenses fueron aún más reveladores. Obviamente, el cuerpo de la víctima mostraba una serie de golpes que podían corresponder a una aparatosa caída por las escaleras. Pero las laceraciones en el rostro parecían contar una historia distinta. El cuerpo de Luis presentaba 46 lesiones en total. Muchas de ellas podrían haber sido causadas por el accidente, pero una serie de hematomas en su cara y particularmente una fractura en la cuenca de un ojo levantaba sospechas. En consecuencia, se decidió que serían objeto de análisis por parte de varios médicos forenses. Con estos datos, los investigadores decidieron seguir ahondando en el caso y, más pronto que tarde, salió a la luz la relación extramatrimonial del viudo con la supuesta amiga de la familia. Durante los meses siguientes, las autoridades escudriñaron en la vida de Alan y, al revisar sus registros telefónicos, encontraron algo verdaderamente sorprendente. En los cuatro meses previos a la defunción de Luis, su esposo había sostenido una relación extramatrimonial con una mujer llamada Amanda Chadwick, a quien, entre marzo y julio de 2012, le había enviado alrededor de 6.700 mensajes de texto, muchos de ellos con contenido íntimamente explícito. Entre tanto, la experticia a la línea telefónica de Amanda reveló el envío de 5.350 mensajes del mismo tenor para Alan. Una de las comunicaciones más llamativas para los detectives se había producido solo dos días antes de los hechos, y en ella, Alan le decía a su amante que recibiría una nueva tarjeta SIM para su teléfono, que les permitiría comunicarse sin que Luis se enterara. Por si esto fuera poco, los investigadores descubrieron que la relación extramatrimonial entre Alan y Amanda se había detenido unos días antes de la defunción de Luis, pero se reinició apenas unas semanas después del fallecimiento. Tras meses de trabajo de investigación, corroboración de comunicaciones, entrevistas y análisis científicos, a inicios de febrero de 2013, las autoridades tenían una hipótesis bien fundamentada de lo que realmente había sucedido la noche del 9 de julio. Aunque resultaba imposible saber qué fue lo que le dio inicio a la discusión, se pensaba que Luis había descubierto que el amorío entre Alan y Amanda continuaba, y eso suscitó una disputa que pudo haber tenido lugar al pie de la escalera, y ese hecho coincidiría con los gritos escuchados por los vecinos. Los oficiales creían que Alan había estallado, y en medio de la ira golpeó severamente a su esposa en el rostro, algo que podía explicar perfectamente las lesiones que presentaba. Luego de traspasar el límite de la agresión física, Alan decidió seguir, empujó a Luis por las escaleras y posiblemente culminó su trabajo asfixiándola, ya que, según los exámenes médicos, las lesiones de la mujer por sí solas, si bien eran graves, no resultaban necesariamente letales. Una vez culminado el violento ataque, el hombre se enfrentó al reto de tratar de convertir lo sucedido en un accidente, y tramó el plan que consideró perfecto. Luego fue a buscar la aspiradora para colocarla en la parte alta de la escalinata, con el tubo extendido, y tomó la cuerda de saltar, enredándola bajo el brazo de Luis, que fue hallado levantado en una tétrica posición. Tras maquillar la escena, posiblemente ensayó su actuación de marido consternado, revisó la versión que iba a dar a los investigadores y finalmente comenzó la puesta en marcha de su drama, con los gritos de auxilio a la vecina y todo lo demás. Con esto, tras un muy breve tiempo, pudo reanudar su relación con Amanda con toda libertad. Si bien se trataba de una serie de pruebas circunstanciales, las autoridades las consideraron suficientes y procedieron a detener a Alan a inicios de febrero de 2013, y pronto fue acusado formalmente por quitarle la vida a su esposa. Un duro juicio El juicio arrancó a inicios de octubre de 2013, en el tribunal de la corona de Worcester y estaba pautado para durar cinco semanas. El jurado y los presentes vieron llegar a un viudo todavía joven que se presentó bien vestido, muy delgado y usando unos lentes de montura azul. En su declaración, Alan insistió en lo que ya había explicado sobre el fallecimiento de su esposa. Él había estado durmiendo y al despertar encontró a Luis inconsciente al pie de la escalera y de inmediato corrió a buscar ayuda. Algunas fuentes reseñan que en el juicio cambió su versión, afirmando que en el momento del supuesto accidente, él se encontraba fuera de la casa, en el jardín, fumando un cigarrillo, pero igualmente no escuchó nada. Hablando de Luis, Alan sostuvo que ella era hermosa, extrovertida, amigable y amable, y agregó que no solo era su esposa, sino también su mejor amiga. El acusado aseguró que en los 18 años de relación jamás había existido violencia doméstica y que la noche en la que ella perdió la vida, ambos estaban felices, habían dejado atrás sus problemas, vieron televisión juntos y abrazados e incluso habían planeado unas vacaciones en España, esperando cumplir su sueño de montar y regentar una posada con derecho a desayuno. Alan hizo todo para convencer a los presentes en el tribunal, insistió en que amaba a Luis con todo su corazón, que era una mujer maravillosa que siempre estaba ahí si alguien la necesitaba. Aunque fuera para hablar y afirmó que si hubieran tenido problemas, los habrían solucionado juntos. También declaró, estando bajo juramento, que su aventura con Amanda había terminado. Al final de su testimonio, el acusado aseguró que a sus 35 años solo se arrepentía de dos cosas, haber tenido esa aventura y no haberse ido a acostar cuando lo hizo su esposa. En las audiencias, se conoció parte del contenido de las miles de comunicaciones entre Alan y Amanda, en las que el acusado le hablaba de tener un futuro juntos. Afirmaba que dormía separado de su esposa y Amanda le decía que su matrimonio de 12 años también había llegado a su fin, algo que, en el caso de ella, terminaría siendo cierto. En otros mensajes presentados por la acusación, los amantes se reían de las sospechas sobre la aventura que sostenían y fue tal el cinismo que Amanda le había escrito a Luis para brindarle apoyo ante las dificultades que estaba enfrentando su matrimonio y ofrecerse para escucharlas si necesitaba hablar con alguien. Pero luego le mandó un texto a Alan riéndose de su falsa oferta y describiéndose a sí misma como muy graciosa. Al estrado también subió la propia Amanda Chadwick, quien relató que conoció al acusado en 2011 y rápidamente se enamoraron, tras lo cual tenían encuentros íntimos en hoteles económicos y en sus casas cuando sus parejas estaban trabajando. Afirmó que Luis la confrontó tras descubrir los miles de mensajes que había intercambiado con Alan y la amenazó con denunciarla en el colegio donde trabajaba. Tras hacer esa referencia frente a los presentes en el tribunal, Amanda fue obligada a leer en el estrado un mensaje de texto que ella le envió al acusado en ese momento y en el que se refería a Luis como una perra gorda y se quejaba de que le haría perder su trabajo y haría de su vida un infierno. La amante leyó varios de los mensajes intercambiados con el acusado, algunos de ellos después de que la aventura quedó al descubierto y que fueron especialmente diseñados para echar por tierra cualquier sospecha que pudiera tener la víctima. Sin embargo, Amanda aseguró que ella y Alan planeaban comenzar una nueva vida juntos, huir y tener sus propios hijos. En el tribunal se leyó un mensaje que Alan le había enviado en esa época, diciendo que la amaba y pidiéndole que se mantuviera fuerte a pesar de los difíciles que se pondrían las cosas por un tiempo. Le aseguró que esa vida con la que soñaban finalmente se estaba forjando. La mujer afirmó que a pesar de todo, seguía amando al acusado e incluso confesó que había escrito una carta para mandársela a Luis, contándole que la relación seguía adelante, pero finalmente no la envió. El jurado escuchó que el tórrido amorío supuestamente se había terminado días antes de la defunción de Luis, pero menos de tres meses después, en octubre de 2012, nuevamente Alan y Amanda estaban juntos como antes, lo que se mantuvo hasta que el acusado fue arrestado. De hecho, en esos meses, Alan y Amanda viajaron de vacaciones a Gales para celebrar el cumpleaños de la madre de ella y presentar a su nueva pareja. Los presentes en la audiencia pudieron ver fotos de los dos abrazados en una playa de esa localidad. Todo lo expuesto ya sonaba bastante mal para Alan y todavía faltaban los testimonios de científicos y especialistas que no le favorecían en nada. Los primeros agentes que acudieron a la casa de los Evans testificaron que el rigor mortis ya iniciado había dejado su brazo derecho sobresaliendo en una escena que calificaron como grotesca. Por su parte, la paramédica que llegó al lugar afirmó que los labios de Lewis estaban azules, su cara descolorida y el cuerpo se encontraba frío. Todo eso indicaba que llevaba horas sin vida cuando fueron llamados. La evidencia médica presentada por varios especialistas sostenía que algunos de los traumatismos que mostraba el cuerpo de Lewis eran muy difíciles de explicar por cualquier otro medio que no fueran golpes directos. En particular, el rostro mostraba lesiones en la nariz, los ojos y la boca que no estaban acompañadas de abrasiones, que sería lo normal en una caída de ese tipo. Una segunda autopsia realizada por otros dos patólogos estableció que había una fractura explosiva en la cuenca del ojo derecho de la víctima, que había ocasionado pequeñas grietas en el hueso, lo cual sería muy difícil en una sola caída por un tramo de 12 escalones, pues esa parte del ojo está protegida. Por el contrario, esas lesiones eran comunes como producto de un golpe directo en la cuenca del ojo con un puño o una patada. Los patólogos dejaron claro que, pese a sus múltiples lesiones, ninguna era letal y tampoco había pistas de que el fallecimiento hubiera ocurrido por causas naturales, pues Lewis tenía buena salud y todos sus órganos estaban sanos. En cambio, agregaron que la muerte por asfixia generalmente no deja evidencias, pero no habiendo otros motivos, la asfixia debía ser considerada. Y algo más complicaba a Alan en el caso, la hora estimada de muerte, según estudios, fue alrededor de las 11.30 de la noche del 9 de julio, pero según los testimonios, avisó a su vecina una hora con 20 minutos después, y solo después de eso se produjo la llamada a emergencias. Adicionalmente, los vecinos detestiguaron que, además de escuchar los inusuales gritos de Lewis maldiciendo, poco después oyeron ruidos que sonaban como que estaban moviendo objetos, así como abriendo y cerrando cajones y puertas en la casa de los Evans. Al final, tras escuchar todos los testimonios promovidos por las partes, la fiscalía presentó sus alegatos finales, ratificando lo que, para la acusación, había sucedido esa noche. En resumen, Lewis esa noche de alguna manera se había enterado de que la relación entre su esposo y Amanda no había terminado, lo que suscitó una discusión que el acusado escaló a la agresión física, golpeando la cara de su esposa al menos cuatro veces antes de empujarla por las escaleras de la vivienda y, al darse cuenta de que la mujer estaba mal herida, inconsciente pero con vida, decidió asfixiarla. Luego acomodó la escena para que pareciera un accidente y armó un teatro ante su vecina, los cuerpos asistenciales y los agentes policiales. El motivo para ponerle fin a la vida de su esposa fue que sabía que perdería a sus hijas cuando ella decidiera divorciarse. La fiscal sostuvo que, en caso de ser cierto que Alan estaba dormido en la sala, era imposible que no escuchara a su mujer gritar al caer y que tampoco hubiese oído el golpe que debió haber generado la caída de una persona que pesaba más de 75 kilos. Adicionalmente, se conocieron otros detalles llamativos, por decirlo menos, como el hecho de que un mes antes de la supuesta caída de Luis, Alan había acudido a la policía para solicitar información sobre si estaba obligado a abandonar la casa de su familia si su matrimonio se estaba rompiendo. En esa oportunidad, les dijo a los oficiales que él no había hecho nada malo y que había pagado por todo en el hogar. Sin embargo, se reveló que la hipoteca de la vivienda había sido pagada por Luis con su salario. Esa hipoteca incluía una póliza de vida que cubriría el monto de lo adeudado si alguno de los dos cónyuges perdiera la vida de forma accidental. Igualmente, la acusación reveló que, menos de un mes después de la defunción de su esposa, el acusado ya tenía una deuda que superaba las 20.000 libras esterlinas, más de 30.000 dólares en aquel momento. Para la fiscalía, el caso se reducía a que el acusado adoraba vivir en ese sitio. No quería perder a sus hijas y su hogar, pero no amaba a su esposa. Por su parte, la defensa de Alan afirmó que todo el caso de la fiscalía se basaba en especulaciones e hipótesis, y que, en contraste, todos los testigos habían hablado de la naturaleza amorosa de la relación entre su representado y la víctima. El defensor, Rudy Forston, sostuvo que la amistad que Alan tenía con Amanda se convirtió en amor, y ese apasionamiento cegó su visión objetiva y su razón. Luego, aseguró que lo que sucedió obedeció a un impulso del momento. En sus alegatos finales, el letrado citó una frase escrita por Arthur Conan Doyle para el personaje de Sherlock Holmes que decía, es un error capital teorizar antes de haber escuchado toda la evidencia, porque es entonces cuando aparecen los sesgos. Culminadas las audiencias, el jurado se retiró a deliberar y, tras cuatro horas con cuarenta y tres minutos, regresó con su veredicto, declarando a Alan Evans culpable de asesinato. Las reseñas periodísticas difieren sobre la reacción del hombre al escuchar la decisión. Algunas afirman que no mostró ningún tipo de emoción, mientras que otras aseguran que se derrumbó en su asiento, llevándose las manos a la cabeza e incluso sollozando. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia a descendencia, durante la cual el fiscal Jonas Hankin leyó en el tribunal una declaración de impacto de Jodie Bollen, la madre de Lewis. En sus palabras, Judith afirmó que su vida y la de su familia habían cambiado para siempre y que era casi imposible describir el dolor, la angustia y la agitación que la prematura defunción de Lewis había causado en sus vidas. También manifestó que la actitud y la reacción de Alan, tan indiferente, les generó profundo malestar, especialmente porque no había mostrado signos de remordimiento o arrepentimiento. La madre de la víctima se preguntaba cómo Alan había reiniciado la relación con su amante después de ponerle fin a la existencia de su esposa y afirmó que no podía dejar de pensar que ella aún estaba en el congelador de la morgue, cuando él estaba recomenzando una vida con la mujer que tanto la había lastimado. Habló de lo difícil que había sido para Lewis saber que no podía concebir de forma natural y la alegría tras el nacimiento de sus tres pequeñas, para quienes había sido una madre fantástica. Agregó que, tras el crimen, Alan no había brindado ningún apoyo a sus hijas. Incluso había botado todas las flores y homenajes que varias personas habían dejado a las puertas de su casa. Judith, como madre y abuela, enfrentada a una situación en extremo dolorosa, escribió en su declaración de impacto que se preguntaba a diario cómo ella y su marido podrían decirles a las niñas que su padre había acabado con la vida de su madre. Agregó que sus nietas no deberían tener que visitar a Lewis en un cementerio, pero les fue arrebatada la posibilidad de crecer a su lado. Al final fue el turno del juez que, antes de emitir su veredicto, se dirigió a Alan para recordarle lo que habían sido sus acciones aquel fatídico día, así como la forma en la que mantuvo la farsa de que había dormido durante un terrible accidente. Le reprochó que, debido a su silencio, nunca se sabría exactamente qué pasó en su casa esa noche. Añadió que, sin embargo, había asuntos esenciales que sí se sabían, y resaltó que, según el relato de cada testigo, Lewis era una hija, una familiar y una amiga encantadora y amada, cuya desaparición física destrozó a una familia feliz y privó a tres hijas de su devota madre. Tras finalizar sus palabras, en las que calificó el crimen como insensible y el intento del condenado para escapar de la justicia como grotesco, el magistrado condenó a Alan Evans a cadena perpetua, con un cumplimiento mínimo de 17 años tras las rejas, antes de poder optar a solicitar la libertad condicional. Tras el resultado del juicio, las amigas de Lewis organizaron, en noviembre, una noche para recordar a la querida mujer, cuya ausencia había dejado un enorme vacío en sus vidas. El evento también tenía como fin recaudar dinero para crear un fondo fiduciario destinado a ayudar a cubrir los gastos en la educación de las hijas de Lewis. Además, la familia había tenido que esperar 10 devastadores meses para poder organizar el funeral de la víctima y poner un cierre, al menos físico, a la tragedia. Por su parte, los allegados a Alan se negaron a aceptar el veredicto del tribunal y siguieron sosteniendo que él no atacó a su esposa, por lo que hicieron llamamientos públicos para obtener información que los ayudara a demostrar la supuesta inocencia del hombre, que afirmó que apelaría su sentencia. Según dijo la familia, tenían información de que la policía había recibido una carta anónima en la que se afirmaba que un hombre llamado Garrett había confesado ser el responsable del crimen de la mujer en Stoney Lane, que era la zona donde habitaba la pareja y sus tres niñas. Esto no fue confirmado por las autoridades. Los Evans indicaron que criticaban la aventura extramatrimonial de Alan, pero estaban seguros de que él no había atentado contra la vida de Luis y aseguraron que a raíz de su desaparición física, Alan le escribió una carta a su esposa en el cielo, disculpándose por la traición. Convencidos de que alguien los puede ayudar a exculpar a su hijo, los Evans iniciaron una página en una popular red social solicitando información acerca del caso. Por su parte, Amanda concedió una entrevista al medio Daily Mail una vez culminado el juicio y aseguró que siempre creyó lo que le dijo Alan de que su esposa había fallecido en un accidente. Afirmó que ella también había sido engañada por el hombre y que había estado cegada de amor por él. Durante la entrevista, la mujer sollozó reconociendo que, por ella, una pequeña y encantadora familia había sido destruida y afirmó que tendría que lidiar con la culpa el resto de su vida. Tras separarse de su esposo, Amanda se mudó con sus hijos al sur de Gales. Tal y como lo habían anunciado, Alan apeló su sentencia, pero a finales de 2015, el Tribunal de Apelaciones rechazó, por tercera vez, sus alegatos. Sin embargo, la familia afirmó que no se daría por vencida y, al parecer, llevaron su caso ante la Comisión de Revisión de Casos Penales, un organismo que investiga presuntos errores judiciales. Lo último que encontramos sobre este caso es este documento de la Comisión de Revisión de Casos Penales, en el cual aparece el nombre de Alan en una larga lista de personas que han aportado posibles evidencias escritas para ser estudiadas en sus respectivos casos. Entre tanto, la familia y amigos de Luis también crearon una página para recordarla y, en los aniversarios de su desaparición física, se reúnen alrededor de su sepultura para brindar por la dicha de haberla conocido y lanzar globos al aire en su honor. Quizás aún no hemos visto el final de esta historia, pero hay algo que para la familia de Luis es una verdad absoluta. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le pueda interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!